En el cementerio de Chancay, los niños que trabajan el 1 y 2 de noviembre realizaron una singular protesta. No lo dejaron entrar a trabajar al cementerio general. Roque Puente, administrador del cementerio, explicó las razones de esta medida. En la mañana, los muchachos están haciendo un lodo acá, toda la entrada principal, lo cual hasta que más tarde que entra el público, ya estoy ahí, no, le he dicho que se pongan ahí afuera. Entonces, lo cual, más tardecito ya, cuando entra más público, vamos a estar haciendo ingresar a los niños. Si no pueden entrar siempre y cuando la persona los solicite, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Con cuántos niños aproximadamente, señor Roque? Aproximadamente, le digo, de ayer ha sido como más de 50 niños y hoy estoy viviendo como algo de 15 niños ahí. Cada baldecito un sol, creo, y cada botellito un sol. Un sol, ya vendió ayer y ahorita dos por 50, dos por un sol, lo están vendiendo, ¿no? Señaló que a pesar de las dificultades, la tensión fue normal, aunque la capacidad del cementerio ya es una preocupación. Sí, ayer también sí es normal, sino que único improviso ha sido, único así improviso el problema del agua, ¿no? Que no había parte de la, que no soltaba juntas regantes para la sequía y cual teníamos que abastecer con cisterna de la municipalidad. Señor Roque, siempre hay un letrero que se utilice arena en lugar de agua. ¿Hay algunas personas que han cumplido quizás con este dispositivo? Sí, así es, inclusivemente ayer la misma persona, público usuario, han colaborado, han traído su, como se llama, su arena. Y algunos la han puesto y algunos han echado su cloro, que es lejía. Y aparte, bueno, simplemente que también el agua la han utilizado, ¿no? Como siempre están utilizando. Presenté un informe a mi dirigido de Sion Mora, solicitando para otro pabellón más. Bien, esas son las últimas combinaciones, ¿no? Incluso se va a adquirir ya, el alcalde ha hecho un trámite ante el Congreso para adquirir una propiedad y todo. Sí, 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 ya decía, toda población ya lo sabe. ¡Suscríbete al canal!